bueno chicos bienvenidos sean a este nuevo vídeo de actualizaciones les quiero dar una noticia súper importante y esto nos confirma de que el p30 light de 128 gigabytes ya es un hecho que va a recibir la actualización en latinoamérica así de que la evidencia está más que clara y es que el operador telcel en méxico comenzó a implementar la actualización del emui 10 para la versión de 128 gigabytes así de que si eres de telcel y estás utilizando otra sincar de otro operador te invito a que retornes tu sincar en tu dispositivo para que puedas disfrutar de esta actualización si no eres de telcel obviamente pues ya lo único que resta es esperar y ser paciente puesto de que el calendario oficial de huawei nos dice que el p30 light en latinoamérica estaría actualizando a mediados del mes de junio a más tardar para principios del mes de julio así de que hay que ser pacientes amigos ya sabemos de que el p30 light en latinoamérica va a actualizar a recibir el emui 10 por lo que telcel méxico ya está implementando la actualización que tengan una noche llena de bendiciones y seguimos conectados aquí con las actualizaciones que no se pueden ver con las actualizaciones y y y y y y y y